La casa de Spider-Man, los X-Men y los Vengadores es Marvel Comics y hoy voy a hablar de ella. La verdad no tengo muchos recuerdos de Marvel antes del comienzo de su enorme universo cinematográfico. Siempre me he considerado como un fanboy de DC y hasta los últimos años no me he enfocado en saber de Marvel. Creo que fue gracias a las películas de Fox y Sony sobre los X-Men, 4 Fantásticos y Spider-Man que comencé a adentrarme en Marvel. Y les doy las gracias a esas películas ya que si no, no hubiera comenzado a gustarme Marvel. Y como había dicho me comencé a entrar con las películas de los 2000 y ahí conocí a los X-Men que personalmente son los que más me gustan de Marvel. Un equipo que sale adelante sabiendo que tiene que ver con la discriminación de la gente día a día que los ve como monstruos. Pero sin embargo luchan por esa misma gente cada día. Esto me parece increíble. Otro es Spider-Man. Me parece increíble que un superhéroe tenga que estudiar en la secundaria y al mismo tiempo tenga que luchar contra supervillanos en el Empire State. Iron Man que era un borracho que sufría por las muertes de sus dos padres hasta que decide enfocar toda su inteligencia en hacer el bien. Y creo que ya lo notaron. Lo que más me gusta de Marvel son sus héroes. Los héroes en Marvel son personas comunes que deben de luchar contra los cargos de una vida común. Estudian, trabajan, se casan, tienen hijos y muchos llegan a morir. Mientras que al mismo tiempo tienen que decidir si salvan a la ciudad. En Marvel hacen que cada personaje tenga que luchar contra sí mismo porque aquí los superpoderes no son una bendición como en DC. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y sí, lo que hace que sus historias sean entretenidas es ver los problemas de sus héroes. Cómo llevan sus vidas y cómo salen adelante. Ahí está el ejemplo de Spider-Man que solo es un adolescente. Los cuatro fantásticos son una familia como cualquier otra. Los X-Men que tienen que luchar contra la discriminación siendo solo niños. Y ¿saben qué? Eso me gusta. Sus héroes no son tan diferentes a nosotros. Después estaría su universo cinematográfico. Que si solo tendría que definirlo con una sola palabra sería sublime. Ya que han hecho que el cine cambie. Han hecho que cada película sea una increíble forma de entretenerse. Y aún teniendo mucho futuro por recorrer, creo que será muy difícil que termine pronto. Pero claro, tendría que enfocarme solo en hablar del universo cinematográfico. Y creo que lo dejaré para después. Y aquí es donde comienza lo que no me gusta de Marvel. La verdad, últimamente Marvel depende más de sus películas que nunca. Están dejando a los cómics de lado y ya ha pasado mucho tiempo desde una gran historia. Los cómics más reconocidos de la editorial se hicieron en los 80 y 90. Y DC lo ha dejado muy atrás en calidad de historias. Y eso se refleja con las ventas en las cuales DC lidera. Otro caso más sería el hecho de que últimamente hacen secuelas de los cómics más populares. Como Civil War e Infinity War aprovechando el éxito de las películas. Pero sin ni siquiera llegar a entregar un buen producto. Además tienen una duda gigante con los cómics. Ya que por culpa de no realizar historias que fueran interesantes para el público. Dejarían de vender y tendrían que irse a la bancarrota. Por culpa de esto tendrían que vender a sus personajes más populares a diferentes estudios. Y así seguirían Spider-Man, los Six Men y los Cuatro Fantásticos entre muchos más. Y si, estas películas serían éxitos taquilleros. Que solo servirían para que Marvel se diera cuenta que habría cometido otro grandísimo error. Pero bueno, de ahí saldría lo que hoy conocemos como Marvel Studios. Del error de vender a sus personajes más famosos y la necesidad de generar dinero. En fin, últimamente Marvel es más conocido y amado que DC. Solo porque se dieron cuenta que tenían que adaptarse y buscar éxitos en otros ámbitos. Ya que si hubieran seguido produciendo cómics, hoy tal vez ni existirían. Y la única conclusión que saco de todo este video es que voy a seguir amando a DC. Porque soy un fanboy de DC y te recomiendo que vayas a ver mi anterior video. Muchas gracias y hasta la próxima.